Hoy sigo con el entretenimiento para todos los públicos y os quiero enseñar un problema muy famoso de estadística llamado el problema de Monty Hall o las tres puertecitas. Os los voy a resolver y después os voy a dar un consejo, no lo he visto en internet este consejo, que funciona muy bien para los temas de estadística y matemática. A ver, el problema es, hay un concurso en Estados Unidos donde hay tres puertas. Detrás de cada puerta, detrás de una de las puertas hay un millón de dólares y en las otras dos no hay nada. ¿Vale? El concursante elige una de las puertas y el presentador del concurso, de las dos que no ha elegido, siempre abre una para mostrar que no hay nada. Es importante este siempre, ¿vale? Y después lo veremos. ¿Vale? ¿Conviene cambiar tu elección una vez que el presentador abre una de las puertas que no has elegido? ¿Sí o no? Os doy unos segundos y ahora os lo resuelvo. ¿Vale? Pues la respuesta es sí, sí conviene cambiar la elección. Y la clave es que el presentador conoce lo que hay en las otras puertas y además la abre siempre, ¿vale? Con lo cual no hay ningún hecho estadístico en esa acción. Son hechos que no cambian las probabilidades iniciales. Os pongo los casos. El caso 1. El dinero está en la puerta 1, yo elijo la puerta 1, ¿vale? El presentador abre cualquiera de las dos, por ejemplo la 3, porque está vacía la 2, y ¿me conviene cambiar? No me conviene cambiar. En el caso 1 pierdo la pasta. El caso 2. Yo elijo la 1, el dinero está en la 2, y el presentador me abre la 3. ¿Me conviene cambiar? Sí, pero cambio y gano dinero. El caso 3 es yo elijo la 1, la pasta está en la puerta 3, y el presentador abre la 2. ¿Me conviene cambiar? Sí. Por supuesto tengo dos tercios de ganar si cambio y un tercio si no cambio. La clave aquí es que el presentador siempre abre la puerta y sabe que hay. Y ahora os digo el truquito que he encontrado para explicar esto que funciona muy bien cuando estudias matemáticas. Llevar todo a números brutos, a números gigantes, ¿vale? Y aquí os enseño el caso masivo. Hay 50 puertas, y yo elijo una, ¿vale? La que sea. Y ahora el presentador, de las que quedan, abre todas menos en la que está el premio. Aquí se ve clarísimo que conviene cambiar. Aquí no hay ninguna duda, ¿vale? Porque yo tenía al principio una probabilidad de 50, o una de 100, o una de un millón de acertar, y como el presentador sabe dónde está, abre todas las que quedan menos en la que está el premio, con lo cual la probabilidad de esa caja es 999.000 sobre 1.000, depende de las que haya 99 sobre 100, ¿vale? Se ve claro en este caso. De hecho, aquí pongo también que, por ejemplo, si no las abrirá todas, si abrirá todas menos 4, por ejemplo, también, por supuesto, conviene cambiar, ¿vale? La clave aquí es que la acción del presentador no es aleatoria, es conociendo los datos, y la hace siempre, ¿vale? Por eso he dicho, lo hace siempre. Si no le dices ya siempre, ya es un mind trick, ahí no hay estadística. Ahí lo que habría es un juego de poder, ¿vale? Si el tío una semana las abre, otra no las abre, ya tienes que estudiar, como hace la gente, en los casinos tienes que estudiar qué hace el tío, qué quiere, ayudarte, no ayudarte, tendrías que estudiarlo a largo plazo, y tendrías que verlo por caso estadístico y asignar cuándo la abre, cuándo no. Eso sería más difícil. Necesitaría lo que hacen los frikis de los casinos que ganan pasta. Van allí, observan lo que pasa, hacen sus tablas y asignan probabilidades. Pero si el tío abre siempre, siempre te conviene cambiar. Y el truco que quiero enseñar de matemáticas es el hecho de llevar las cosas a lo grande. Cuando razonáis algo, con pocos casos, llevadlo a lo grande, a números gigantes, y vais a ver mucho mejor la lógica detrás de las cosas. Venga, espero que os guste esto. Ah, una cosa que me acuerdo, si alguna vez queréis montar un circo sin payasos, coge un teleco de los antiguos, de cuando se entraba con ocho en la carrera, de cuando, o sea, somos todos unos putos frikis, unos frikis totales. O sea, de esto de los numeritos me acabo de acordar, por ejemplo, que yo tengo tres hijos, tengo una chica y dos más mayores. Entonces, a los dos más mayores, a mí, fiaros los flipados que estoy. Me da cosa elegir a cuá de los dos le doy el plato de comida más grande. Porque, claro, los platos siempre no son iguales. Vale, yo intento que sean iguales, pero no lo son. Entonces, cada vez que voy al salón con mis platos de comida, yo pienso en la mano izquierda el par, en la derecha el impar, por ejemplo. Y le digo, a ver, a uno de los dos, decí un número. Entonces, diga el número que diga, vale, pues, si es par le doy el de la derecha o izquierda según la haya elegido ese día, o si es para el otro, o sea, uso la probabilidad para asignar los platos de lentejas y no ser inyusto con mis hijos. Como una cabra, pero bueno, es lo que tengo. Adiós y a la Madrid.